Siempre contento, cada vez que venimos no solamente por las mejoras habitacionales, por los 300 metros de vereda, por los caños, el agua, la infraestructura del barrio, sino por venir a visitar a los vecinos, enterarnos cómo están, cuáles son sus sueños, cuáles son sus realidades también, y seguir trabajando en el municipio de Tigre, a través del intendente Julio Zamora, siempre queremos estar presentes, ayudar, mientras llegan las soluciones definitivas, para darle a nuestros vecinos una mejor calidad de vida, sobre todo en aquellos casos donde tienen un familiar, en este caso varios chicos, que tienen serios problemas de salud, que están esperando trasplantes, que están esperando alguna operación hace mucho tiempo, que están con algún problema, con una discapacidad. Esos son los casos que nosotros más queremos trabajar, porque son los de mayor vulnerabilidad. Orgullosa de poder tener agua. Hace 12 años que vivo acá, y mi hija tiene 12 años, es la primera vez que se puede abrir la canilla y sacar agua. Las veredas, las luminarias, entrás a la noche, venís de trabajar, se ve todo, una placita delante de mi casa donde los chicos puedan jugar, un momento para ellos, tenerlo enfrente de tu casa y no estar yendo acá a cinco cuadras para que puedan tener un juego. Más que agradecida al municipio de Tigre, al intendente Julio Zamora, y no sé, seguir adelante. A mí me hizo la casa, y las veredas que acá se inundaban mucho, esta parte de la casa llenaba todo de agua. Ahora no se inunda por los desagües que hicieron, todo sale el agua. Les doy gracias a Dios y a Julio Zamora que me dio la casa. Quedó re lindo los pasillos, porque era todo tierra, y ahora tenemos que andar pisando barro. Más allá de trabajar en el barrio completo, como te decía, con iluminación, con agua corriente, con veredas, para que cuando llueve, no sea un barrial y puedan salir a trabajar, puedan salir a los chicos a la escuela. Aquellos que tienen sus problemas de salud puedan ir al médico, trabajar en la iluminación, como te decía, para que el barrio deje de ser tan inseguro. Muchos me decían, bueno, el agua, no podemos creer tener agua. No se bañaban en puentones, con tachos, con agua fría, con agua sucia. Entonces ahora tener una canilla y poder sacar agua de calidad, no solamente para bañarse, para cocinar. Así que para nosotros siempre es una alegría estar acá, siempre es una alegría ver la alegría y la felicidad de nuestros vecinos y además tener contacto permanente con estas realidades, porque es la única manera de saber qué es lo que falta y cuál es el camino a seguir.